¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Torre! ¡Gol! 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 ¡75! ¡El centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Bagro! ¡Gol del Tricolor! ¡Gol! ¡Gol del Bagro! ¡Primero Torres arriba! ¡Bien! Fuerte. Para no dejar ningún tipo de duda, ¿no? Vino para el 7. La domina. Le está pasando de vuelta Caneo por atrás. Vino la pelota para Caneo. La deja correr Caneo. El Bocón por el área. Caneo. El Bocón. El Bocón. El Bocón. El Bocón. Golazo. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! ¡Qué golazo Torres! ¡Una boca nada de gol! ¡Gol! ¡Va Torres! ¡Va Torres! ¡Va Torres! ¡Torres! ¡Gol! 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 torres de que las torres torres para ir a rey también con forma de la línea en la defensa los 4 salió álvarez de tensión está habilitado y la rega está habilitado para el segundo y está y la regga y realizando le quedó a leandro gonzález 20 leandro gonzález va a controlar la bajaron para silva y tiene un empate silva a la otra mano justo aquí gonzález a ver la entrada torres buena descarga botineli sólo torres por derecha lo vieron a torres lo liquida a torres lapide méndez viene el centro al segundo palo la peina gracia abierto sobre el costado de izquierdo lo tiene a jonathan torres la pide sus bienes también está ramírez en el centro cabezazo sacaba acá y allí va piovia apertura de sequiel buscando el hitler en el área en el centro para el hitler muy bueno el pie de soltar con jonathan torres canse al marro que suba gente dentro del área no siga vicentini estaba despejando de cabeza tiene la pelota el jugador torres ahora sí torres la que le denis atrás centro de torres torres por afuera y la regga y de lo mejor de quilmes atención viene torres tiene cadenas y centro pasado le ando la bajó se le ando por abajo le quedó para canegas y la vente canio y a correrse bien por aquí buscando la pelota torres atención que la gonzález y llega por el otro lado estrada si la viene metiendo torre bien pasado al área va a torres la tiró larga torres palo la área va a torres torres le sacudió el recorte sacó el latigazo ahí se va el nueve tic tac tic tac torres la tiró larga torres palo el área va a torres cae en la puerta no cae no hay infracción le rebotó después acosta para torres es impresionante lo que tapó marchioli se levantó arce baron adentro la chance de torres afuera lo perdió afuera por esta pantalla frente a sarmiento de resistencia pero él era perdido no está atento torres le dio al arco torres bien está sacó godoy a medias le queda otra vez en la pelota a torres ahí está torres al arco que cerca de la alón adentro esto vale travesaño pero dice que no son secara de kilmes lo tuvo torres gire para jonathan torres andrada gira tiene remate viene para torres ojo andrada taco de un contrera de frente torres ojo rebote carmelo orihuela busca la devolución torres ojo centro que viene al área arriba el cabezazo papaleo se queda con el balón josé méndez para darle viene el centro arriba el cabezazo ope con el travesaño se acomodó para la zurda se perfila arce centro sobre el área y el cabezazo que se presentó el rebote viste por aquí piovi mete el centro el cabezazo la pelota que se fue cerquita había ganado por arriba a mi lado su piel es el rebote y va álvarez y va la rea centro de la rea venía torres travesaño señales bien estrada va a meter la pelota ramírez centro pasado el balón el balón le dice que no a Kirchner a ver qué hace el chino Miguel levanta Caneo cabezazo es todo receta Kirchner sin casi todo el centro que llega de Álvarez cabezazo mirá que a ver que lo baño pilota el juego centro vino el cabezazo ojo saludo